Nos hemos llevado en los últimos años muchas sorpresas con resultados de elecciones o de referéndum que pensábamos que iban a decantarse por un partido o a decantarse por una posición y eso hemos llevado. Es verdad que es muy recurrente todas las encuestas y los taking últimos que estamos recibiendo de la campaña electoral, pero ha aparecido un elemento que son las declaraciones del candidato de H. Bildu que a lo mejor tiene alguna incidencia, no lo sé. ¿Tú crees? No lo sé, lo veremos el domingo. Lo que sí es cierto es que la diferencia porcentual entre PNV y H. Bildu, que es muy importante, digamos un poco de cara al simbolismo de quien gane, está por encima de H. Bildu, pero por unas décimas o incluso una sola décima. Y a mí lo que yo creo que fundamentalmente lo que va a consolidar, el triunfo, si es así, de H. Bildu es el vaciamiento de Sumar y de Podemos. Que probablemente voten a la gente.